Hablarme Te amaré como nadie te amó Tú eres todo mi vida Centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas Te amaré con la fuerza del sol No es decir que no es que tengo tu alma en la paz Te amaré Siempre Esta casa es un deserto desde que te fuiste Los días son grises Me mata el silencio Y las noches son interminables Con mi noche está creciendo Tu perfume en el aire Sigue por lo de hecho Te amaré, te amaré mientras te iba Te amaré como nadie te amó Tú eres todo mi vida Centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas Te amaré con la fuerza del sol No es decir que no es que tengo tu alma en la paz Te amaré Te amaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!